Bueno, pues ahí está el informe de nuestro colega Gonzalo Obrari, las entrevistas ahí con el alcalde sobre distintos temas que afectan a nuestra ciudad. Vamos a contarles ahora que con una inversión de 55 millones de pesos, finalmente fue construido el nuevo laboratorio de inglés con el cual contará el colegio People Health People de la comuna de Santo Domingo, sin duda una buena alternativa, que permitirá a los alumnos mejor acercamiento a este idioma extranjero. Con la presencia de las autoridades provinciales y comunales se inauguró un moderno laboratorio de inglés que tuvo una inversión cercana a los 55 millones de pesos y que permitirá la práctica de dicho idioma. Para el efecto se acondicionó una sala totalmente rediseñada, 40 computadores nuevos con audífono y la adquisición de un software especial para la enseñanza del idioma inglés en el colegio People Health People. Que incorpora también un software de excelente calidad que permite llevar a cabo las clases de inglés de mucho mejor forma, más participativa, donde puedan ellos también mejorar su vocabulario, la lectura y una serie de habilidades que se desarrollan, aprendizajes que se desarrollan, más allá de la clase formal, que también es un momento importante, pero un complemento muy bueno para las pretensiones que tenemos en inglés. El ministerio está financiando a través de los fondos de apoyo a la educación municipal 54 millones para que el sello que eligió, que sea el sello de inglés, simplemente digamos adecuadamente como lo está haciendo en este momento la comuna de Santo Domingo a través del colegio People Health People. La inversión corresponde a fondos de apoyo a la educación FAEP y subvención escolar preferencial, buscando así que el sello educacional del colegio People Health People sea que sus alumnos se egresen de cuarto año medio con un buen dominio del idioma. Tal como explicó el director del establecimiento, la obligatoriedad de la enseñanza del idioma inglés es desde cuarto año básico en adelante. Estamos partiendo ya este año con la enseñanza del idioma inglés desde enseñanza preescolar hasta cuarto año medio, por lo cual nosotros ahora estamos en un plan de incrementar la cantidad de horas lectivas de la enseñanza del idioma inglés para que así nuestros estudiantes puedan salir mucho más preparados para enfrentar los desafíos que ya una sociedad globalizada y mundial nos presenta. Los pre kinder y todos los cursos desde pre kinder a cuarto tengan la mayor cantidad de horas disponibles para poder así tener un trabajo importante en el inglés y puedan salir de acá con el segundo idioma adquirido. El programa permite a los alumnos una enseñanza de acuerdo a su velocidad de aprendizaje, pueden escuchar audios, ver las definiciones o significado de las palabras mientras realizan las actividades, entre otros. Este laboratorio va a permitir a través de este software que los alumnos practiquen una y otra vez, escuchen y que la profesora se vuelva de lo que realmente es, en un guía del alumno, en aclararle dificultad. Y aquí los más avanzados van a poder avanzar, los que les cuesta más van a poder ir a su ritmo, pero lo final es que todos van a aprender. Este proyecto comenzó a gestarse en el año 2015. En una primera etapa se invirtió en la compra de computadores y la segunda etapa incluyó la adquisición de puntos de red, muebles, así como también equipos y el software. Bien, ahí está este laboratorio de inglés, entonces que va a ser importante para el aprendizaje y le digo en Santo Domingo. No, a nuestra pausa en esta edición de Cable Noticias, luego retornamos con más información, así que a nuestros estudios.